Durante la Semana Santa, en familia, nuestras unidades de la seccional de protección y servicios especiales, conjuntamente y en el marco del despliegue de la estrategia PAIS, conjuntamente con las autoridades administrativas corresponsables con la infancia y adolescencia, se desplegaron 31 acciones de prevención y 37 acciones de vigilancia y control e investigación criminal, lo que permitió la aprehensión de dos adolescentes por los delitos de homicidio y por el delito de porte ilegal de armas. Se desplegaron acciones que permitió contrarrestar la vulneración a la integridad de los niños, niñas y adolescentes nuestra Policía de Turismo estuvo presente en los diferentes centros religiosos y turísticos de nuestro Distrito Especial, en los cuales se realizaron 20 acciones de prevención. Y nuestras unidades de la Policía Ambiental y Recursos Naturales de la seccional de Carabineros y Protección Ambiental realizaron 14 acciones de control enfocadas a reducir las conductas delictivas y comportamientos contrarios a la convivencia en lo relacionado con el tráfico de biodiversidad y maltrato animal. ¡Gracias! ¡Gracias!